En el 27F, con toda esta movilización de parte de la oposición, donde se pusieron bolsas con supuestos que simulaban tener cadáveres adentro, con diversos nombres de referentes, dirigentes del oficialismo, hablando justamente de, bueno, tal persona no se pudo dar la vacuna y falleció debido a que se le dio a esta persona. Salieron un montón de críticas al respecto e incluso una denuncia a Patricia Bullrich y diversos referentes del PRO. Y bueno, justamente por esto vamos a estar hablando con el exdiputado bonaerense Mariano Pinedo. ¿Cómo estás, Mariano? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muchísimo gusto en saludarte. No, por favor, el gusto es mío. Contanos un poco, Mariano, cómo viste desde lo personal todo lo que fue la movilización del 27F. Y bueno, esta movida de esas bolsas mortuarias, que por ahí dejó un impacto muy fuerte en lo visual. Sí, a mí me parece que en principio es bueno aclarar que nosotros no tenemos ningún problema con que la gente que no está de acuerdo con nuestro gobierno se exprese en la calle. Cosa que no ocurría muy asiduamente con el gobierno de Macri, que habitualmente solía acudir a la presión y bien se juntaban algunas personas en la calle. Cosa que hemos sufrido bastante por circunstancias mucho menores e incluso inexistentes que las que ocurrieron en la Plaza de Mayo del 27F. Es decir, por una parte, el tema del reclamo, de la manifestación de la asociación pública, con eso no hay ningún problema porque es parte de la política. El problema es cuando deja de ser parte de la política y empieza a ser parte de la violencia y del odio, que en definitiva es la antipolítica. Es la manera de romper la política. Nosotros, desde el Instituto de Independencia, el instituto que preside Daniela Bambil, y que yo soy miembro de la Comisión Directiva junto a otros, Julio Fernández Barayba, Javier Araujo, Julio Zamiseni, entendimos que no, somos bastante críticos de lo que es la judicialización de la política, pero entendimos que no era el caso este, porque en realidad lo que era imperioso era terminar con esta idea de que cualquier persona puede dar un mensaje mafioso a los dirigentes políticos sociales y de instituciones y organizaciones de muchísimo renombre, como Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, o sindicatos, de que cualquier cuestión puede ser interpretada como silenciante, vocación de silenciarte. Y poner una persona singular, una persona fallecida con el nombre de un dirigente político, colgado de la reja de la Casa de Gobierno, en donde tantos y tantos momentos duros se atravesaron en la Argentina. En una Argentina, precisamente, en donde este tipo de mensajes y este tipo de discursos trajo aparejadas consecuencias de enorme gravedad institucional y violencia política, y dramas de la vida histórica y política argentina. En una plaza en donde, también lo pusimos en la denuncia, en una imagen muy similar, ciudadanos de un espacio político miraban con cierta vocación de celebrar a los muertos de los bombardeos en el año 55. Me parece que hay que cortarlo de cuajo, porque el crecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la política, la posibilidad de establecer un mecanismo de diálogo en donde la opinión diversa sea respetada, también forma parte de estos mensajes. Es decir, aquellas personas que crean o que creen que van a ganar notoriedad o van a ganar un espacio dentro de la política por bolsonarizarse, están equivocadas. La Argentina es un pueblo de paz, un pueblo de no violencia, un pueblo que ya no admite más este tipo de expresiones, en donde creyendo que ir al extremo es capitalizar políticamente un electorado. La Argentina está sufriendo mucho una pandemia, como en todo el mundo, una situación política, social y económica de mucha gravedad. Entre paréntesis, después de un gobierno que colaboró bastante para eso, o mucho para eso, que forma parte del mismo espacio político que ya se expresaba, o pensaba o se expresaba. Es decir, colaborar con que el reclamo no tenga este tono de discursos, que muchos de los dirigentes denunciados precisamente son los que llevan a este tipo de discursos. A mí no me gusta personalizar, pero todo el mundo los ve en actitud provocativa y violenta, y de discursos que van al extremo, a Fernando Iglesias, a Patricia Bull, a Walter Boyd, y a estos chicos que son evidentemente la mano de obra de ellos, que se hacen llamar republicanos, haciendo este tipo de, como ellos llaman, intervenciones, que en realidad no son otra cosa que desagradable, morbosas, y convocan, por más que le quieran poner sutileza en el discurso, convocan al odio, convocan a la muerte como un factor posible de mecanismo de política. La verdad que la muerte no tiene nada que ver con la política, o dicho de otra manera, la política no tiene nada que ver con la muerte. Ahí mencionás a Patricia Bullrich, Waldo Wolf y Iglesias. ¿La denuncia esta va apuntada hacia estas tres personas? Sí, nosotros le pedimos al juez que investigue la comisión de un posible delito. Nosotros creemos que hay un delito, hay un delito tipificado en el código penal que se llama apología del crimen, apología del delito, u apología de la violencia, son dos tipos distintos. Y me parece que este acto constituye ese delito. Y quienes lo implementaron, tanto materialmente como intelectualmente, son los responsables de ese delito. Nosotros le pedimos al juez que investigue, porque generar el clima de odio, generar una convocatoria en base a odio, en base a frases altisonantes, yendo a los extremos, generando sensación de que todo el espacio que reviste del frente de todos, o que tiene simpatía con el frente de todos. Son todos unos delincuentes, unos criminales que hay que matarnos. Hubo gente que llevaba en el auto una horca. Ya no es la primera vez que se utiliza la virulenta y siniestra imagen de la horca de tiempos absolutamente nefastos de la historia política mundial, con figuras de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Por lo general, Cristina Kirchner, con mucho foco en ella, en este tipo de imágenes, colgadas de la horca. Me parece, no solo de mal gusto y morboso, sino que convocar a la muerte al discurso político es de un extremo peligro y pone en riesgo la democracia. Tal vez el juez o la juez vea con criterio, no solo este dos tipos de delitos, sino algún otro, que tiene que ver con la ley de la defensa de la democracia. Que la democracia se construye en diversidad. O sea, que haya un experto en comunicación o comunicación política o esos oportunistas que intentan trabajar sobre nichos en donde campea el medio y el odio como forma de potenciar a un dirigente político, no significa que un dirigente político se tenga que prestar a ese juego siniestro. Me parece que hay que tener mucha madurez y mucha sensación de construcción común a la hora de dejarse llevar por estos oportunistas, digo, de la comunicación muchas veces, que le dicen, andate a Bolsonaro, porque si te vas a Bolsonaro vas a construir un electorado, que es el electorado que puede estar influido por el miedo, por el odio, por la sustitución de incertidumbre, y en una realidad de pandemia, en donde está todo tan en juego, la salud, la vida, la posibilidad de acceder a un alimento, apelar al odio y al miedo y a la incertidumbre como factor de aglutinamiento político, pero sobre todo con ese tipo de imágenes, no solo es miserable y mediocre, sino que aparte es delito. Y nos interesó deslindar la política del delito. Me parece que esto es importante. Y en línea con esto, ¿cuánto es más o menos lo que tiene que ver con el tema de las penas? Y también, ¿cómo se sigue? O sea, hay que esperar a que desde lo judicial un juez o demás tome la causa. ¿Cómo avanza en el plano de lo judicial esta denuncia? La causa fue a sorteo. Tengo entendido que ya se definió. Tengo entendido, digo, porque no nos llegó la notificación oficial, pero hay algunas versiones extraoficiales que dicen que ya se definió la causa del juzgado 6. Y, bueno, la jueza tendrá que tomar las primeras intervenciones, dictar que el fiscal tome la causa, dictar las distintas medidas de prueba. Nosotros sugerimos ahí en la denuncia alguna medida de prueba que tiene que ver con allanar los espacios políticos en donde se concibió este tipo de intervención, los celulares. Obviamente convocar a los posibles responsables a que presten denunciación, indagatoria o no. Me parece que los fiscales y los jueces tienen que determinar la existencia del delito, determinar las vinculaciones entre el delito y sus causantes. Hay algunas organizaciones que se abocaron a asumir como propios, autorrogaron la autoridad de ese hecho, y lejos de disculparse o justificarse, lo consideran oportuno, lo consideran de vivo. Pero la verdad es que generó en toda la sociedad argentina, he hablado con gente incluso de distintas miradas políticas a la mía, y generó en toda la sociedad argentina una sensación de disgusto y de desagrado y de miedo, no, porque la verdad que no tenemos miedo ya a esta altura, el pueblo argentino ha sufrido tanto de este tipo de sectores, y ya más de lo que han hecho, es muy difícil que hagan, pero rememorar algunas viejas historias y mostrar que son capaces de volver a hacerlo, no es bueno para la democracia. Y un poco dentro de lo que es el presente más o menos cercano, ¿están viendo que estas posiciones radicalizadas están aumentando o es algo que se viene manteniendo a lo largo de los años? Hablo obviamente de dentro de estos, de los últimos 20 años, por así decirlo, ¿ven que está yendo en aumento o es algo que siempre estuvo presente? Por lo general hay un espacio de la derecha extrema argentina que siente alguna nostalgia de esas cuestiones, y que son los que rápidamente van a la calle vestidos de militar, y creen que eso es algo que va a ver con lo militar. Nosotros tenemos un profundo respeto por las Fuerzas Armadas y sabemos que eso no tiene que ver con la institución, pero hay gente que tiene alguna nostalgia de los tiempos de la dictadura y siempre la va a ver, esperemos que cada vez menos. Pero yo lo que creo que hay ahora es un fenómeno nuevo impulsado o exacerbado por el mecanismo de las redes sociales que de alguna manera, a través del mecanismo que ustedes conocen mejor que yo seguramente, del algoritmo y de buscar, identificar a los gustos y agrupar a los que piensan de determinada manera, hacen círculos cerrados y alimentan ese espíritu de violencia y de discurso violento y de discurso extremo que algunos dirigentes creen que lo puede capitalizar o que puede potenciar su carrera política personal. Me parece que esto tiene un límite, yo creo que la gran mayoría del pueblo argentino piense como piense en la política, es un pueblo que quiere construir su vida en paz, su futuro en paz. Te agradecemos Mariano por estos minutos y bueno, vamos a estar atentos a cómo avanzando todo lo que tiene que ver la denuncia por estos hechos ocurridos en el 27F. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablábamos con el diputado bonaerense de mandato cumplido, Mariano Pinedo, bueno, justamente a raíz de esta denuncia que se hizo debido a esta situación.